...este cuadro, entonces yo no podía decir nada porque realmente no sabía si tenía que ver con la operación o no. Pero vos enseguida sospechaste que podías llegar a tener con esto, en algún momento cuando empezaron a pasar lo de los dolores dijiste tiene, viene por el lado de... Si no, no fueron dolores. ¿Qué fue lo primero que empezaste? Eso se vio en el... lo primero que se vio fue en los estudios de sangre. A ver, pero ¿qué síntomas tuviste? En la hipercalcemia. ¿Qué síntomas tuviste que te encendieron las alarmas? Ninguno. Yo me hice un chequeo de control. Ah, pará, pará. Y ahí apareció la hipercalcemia en sangre. ¿No tenés hecho ese chequeo de control? ¿Qué hubiera pasado? Y quizás hoy mis riñones sí estarían en esa instancia que hablaban ustedes. Vos hablaste de algunos otros casos en el italiano. ¿Alguno de esos casos están en el extremo, por ejemplo, de diálisis o de trasplante? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y por lo mismo...? Hay una chica en diálisis, una que yo recuerde. Sí. Había cuatro casos cuando yo ingresé hace un año con este cuadro y hoy hay más de diez. ¿Y todos por lo mismo? Digo, ¿todas esas chicas pasaron por un quirófano? Sí. Todas asocia a este producto. ¿Y al mismo médico también o no? Algunas sí. Ah, pará, pará, pará. Disculpame. Y ahora sí te doy el pie. Algunos de estos casos coinciden en el mismo médico. Bien, ojo. Karen, entonces, a coloformar un poco de eso, ¿estás planteándote el hecho de presentar una denuncia múltiple con otras pacientes que hayan pasado por ahí? Mi abogada Lidia Igliqui está manejando mi caso. Según tengo entendido, según tengo entendido, Silvina, no sé hasta dónde podés hablar, lo que me contaron hace un rato es que ya le llegó a lo toqui tu demanda. Y que tu demanda... Sí, llegó antes de ayer a las 12 y 20 del mediodía. Exactamente. Y me cuentan que ahí hay una cifra, no voy a decir la cifra exacta, una cifra importante, por lo menos de 6 ceros, por lo menos. Importante cifra, digo. Esto es real, o sea, bueno, me acaba de confirmar que llegó la demanda. Antes de ayer a esa hora. ¿Qué es lo que me cuentan a mí? Perdón, Jorge. Digo, es lo que me cuentan a mí, que me acaba de confirmar, es que le llegó efectivamente... Porque lo que decía el médico era, a mí no me llegó nada. No, hace 48 horas, me lo acabé de confirmar, que le llegó con una cifra importantísima de dinero, en principio como resarcimiento económico, que te lo mereces, quiero decir. Hay mucha gente que dice, ¿y qué busca? No, busca también resarcimiento. Y además lleva un tratamiento, lo que ella está haciendo, y hay que ver si tiene la obra social o el dinero suficiente para poder llevarlo a cabo. ¿Cómo te está manejando con eso? Con el tema, tu obra social. En serio, esa sería otra, sí, mi obra social, Suite Medical, que la tengo por medio de la sesión de actores. La verdad que me está cubriendo todo el italiano por el momento muy bien. Silvina, ¿y estás dispuesta a llegar hasta el final? Porque ayer hablábamos de chicas que a lo mejor han tenido acuerdos con cirujanos y nunca han salido a la palestra por esos acuerdos económicos, y no llegaban nunca a la justicia. ¿Tú estás dispuesta a llegar hasta el final? Es la primera vez que me veo involucrada en un tema de juicios y de abogados. Así que está todo en manos de mi abogada, confío plenamente en ella, y que la justicia actúe, y que, bueno, que siga su curso natural. ¿Sabes que está pensando en una denuncia penal con respecto a esto? ¿Amblarla, digamos, de no quedarse solamente en lo civil? Mira, a mí me gustaría que ella, la semana que viene, que va a tener mucha información, por ahí pueda hablar ella con sus palabras y con conocimiento de causa. Y por ahí les va a poder contestar todas estas preguntas. Silvina, ¿vos me podés esperar tres minutitos, si tenés tiempo, que tengo que hacer un corte en este momento? ¿Vos me podés esperar tres minutos nada más? De gracia. Sí, sí, dale. Dale. Porque tengo que meter un corte en este momento, y quiero seguir hablando. Porque es fuerte, o sea, no se descarta el tema del trasplante. Obviamente que medicada y cuidada seguramente no va a llegar a eso y lo que queremos. Pero digo, lo que le pasó a ella es una marca, como decía, para toda la vida. Vive con una mochila puesta.